Me gustaría pensar que alguna vez me quiso, que quiso a mi madre, que tuvo alma. No sé, hasta me contentaría pensar que alguna vez quiso a su perro. Pero solo tenía engranajes y aceite de motor, y su mente funcionaba con la misma coherencia. Esa coherencia que mató a mi madre, le mató a él. Sí, lo sé, yo apreté el gatillo, pero la bala solo atravesó un orificio que ella tenía antes en el pecho. ¿Eso le hacía menos humano? No. Pero no nos incluía a los demás. Porque le encantaba, ¿sabes? Le encantaba pensar que todos éramos de su condición. Le daba carta blanca para pasar por encima de cualquiera. ¿Del joyero? ¿De su mujer? ¿De los clientes? ¿Qué más da? Un par de kilos menos en el mundo, como solía decir. Y solo cuando mi madre decidió pararle los pies por las buenas, decidió incluirla en la balanza. ¿Y sabes lo que me dijo después? Si la lloras, te mato. Así que sí. Cogí la pistola, le vacié el cargador, le metí en el martero del coche y le tiré al río. Luego, volví a mi casa, quemé la ropa, me duché, me fui a la cama y dormí como un pebé. Eso sí, en llorar ya tardé bastante tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!